Porque en Chile necesitamos un nuevo sistema de seguridad social, porque queremos recuperar nuestro derecho de tener cuidado después de una larga vida laboral. El derecho a la salud, a la vivienda, a la educación. No más robo, no más abuso. Por eso marchamos firmemente. En los secundarios de Los Ríos entendemos que aparte de ser estudiantes, también son nietos y pobladores. Nos invitamos este 3 de septiembre a la gran marcha No Más FP, a este domingo a seguir movilizados a una gran marcha nacional que en Valdivia partirá desde el Coliseo Municipal a las 11.30 horas. Por un nuevo sistema de pensiones, ¡Marchamos en Pérez! ¡Bravo!